Salir a por todas, pero sin obsesionarse. Esta es la premisa con la que ha trabajado durante la semana el cuerpo técnico encarnado, después de tener una eliminatoria abierta y en la que cualquier acción puede decidir el resultado. Nosotros vamos a salir del inicio a ganar y de hecho, en la alineación titular, seguramente haya 4, 5, incluso 6 futbolistas que son de vocación atacante. Por lo tanto, yo creo que con eso yo lo digo todo. Con la plantilla al completo y con la duda de José María, con un proceso de fiebre y gastroenteritis, viaja el Real Ávila. Los abuneses jugarán con su sistema habitual, aunque este pueda variar dependiendo de cómo vaya el encuentro. En realidad el Palencia, si os disteis cuenta, empezamos con 1-4-4-2 y cuando el partido se puso 0-2 pasamos al 1-4-2-3-1, que en principio es más defensivo, pero fue lo que nos hizo empatar el partido y crear ocasiones. O sea que muchas veces, ya te he dicho siempre que los sistemas los hacen buenos los futbolistas y en este caso así tiene que ser. Con toda la ilusión, la expedición encarnada partirá el sábado a primera hora del día a tierras almerienses. Y mientras, Mats Main Carrefour del Boulevard se trasladará el domingo hasta Fuenlabrada para enfrentarse al promo Vistíjola.